Este video pertenece a la semana de 3 minutos o menos, así que suscríbete para estar atento a todos los nuevos videos. Armys, en 3 minutos o menos. ¿Sabes reconocer a un chino del otro, pero no sabes la diferencia entre ahí, ahí y ahí? ¿Tienes más fotos de chinos en tu celular que tuyas? ¿Y buscas el amor que tus padres nunca te pudieron dar? Bueno, entonces ser Armys es para ti. ¡Que no son chinos, socorreros! Armys, adorable representative MC of Yote, traducido a murras locas por guayas chinos. Pero Heisen, Armys no quiere decir eso. ¡Me vale ver! Armys es como se le conoce a los fans de BTS, banda de K-pop donde cada integrante solo es reconocido por su color de pelo. ¡No es mame! Hasta hay guías de cómo saber quién es quién. Esta es una enfermedad que poco a poco se propaga en los más débiles de mente de nuestra sociedad actual. Ya que cual ébola asiático, puede que tu hermana sea una Armys. Puede que tu prima lo sea. Puede que hasta tú seas una Armys. La realidad supera la ficción. Con síntomas como invocar a Satanás mientras cantan canciones coreanas. Perder el sentido del ridículo y realizar danzas con otros infectados. La necesidad de demostrarle a todo el mundo que posee esta enfermedad. Poner su música culera en todos lados. Y querer hacer que a la gente le guste. Oye, ya escucha. ¡Yo no quiero escuchar a tus pinches malas chinas! Y defender a personas que no saben de su existencia. Poco a poco el cerebro se desvanece siendo absorbido, destruyéndose por el fanatismo a BTS. ¡Y es que saben más de los integrantes de BTS que de su papá! Las boybands a lo largo de la historia han sido un éxito asegurado en la juventud. El caso con BTS es que esto es mundial. Y con el internet, estos fans crean comunidades más activas, mejor estructuradas, que están al pendiente de sus artistas 24-7. Llegando a aparecer una religión. Y si no me creen, vean. ¡Los 10 mandamientos para hacer un Army! 1. Amar a todos los miembros por igual y sin dejar a uno fuera. ¿Por qué a huevo? Debo de creer que cada uno de los 7 integrantes me la meta con todo igual. 2. No decir Army en vano. ¿Qué? 3. Ver todos los... ¿Qué mierda es eso? Porque de seguro todos no tenemos vida y tenemos tiempo para estar viendo por horas a chinos. ¡Que no son chinos! ¡Vete a la verga! 4. Honrarás a Big Hit por crear este grupo tan increíble. ¿Dónde está ese hijo de perra que lo mato? ¡Lo mato! Matarás por ir a un concierto, tener un álbum o conocerlos. Eh, luego porque salen en capítulos de La Rosa de Guadalupe. Yo solo digo. ¿Quién se hará tenerlos a todos o mínimo a uno? ¿O sea que son como Pokémons? ¿O qué chido? Número 7. No robarás las cosas de otra Army. ¡Ja, ja! ¿Es porque son prieta? 8. No inventarás chismes hacia BTS o pele... ¡Ja, ja, ja! ¿Aquí pelean contra otros fandoms? ¿Aquí? ¿En un grupo Army? ¡Oye, no lo sé! 9. Ten pensamientos impuros al... Yo me voy de esa mierda. 10. Lucharás por ellos hasta el final. ¡Que se armen los putazos! Si cumples cada uno de estos mandamientos, podrás ser un Army. Esto, obvio, fue hecho por alguien de menos de 14 años. Espero. ¡Tengo 22! BTS, al ser un grupo tan... tan importante en el mundo, tiene fans de todo tipo. Incluso entre ellas se tienen que distinguir entre fans mecas y fans aún más mecas, conocidas como Hermes. Al final, para todos los que observamos desde lejos cómo arman cumbiones de la nada, todas son iguales. Así funcionan las cosas. Y pues ni pedo. Ya que el fandom Army es uno de los más fieles y comprometidos. Pero ese compromiso algunas personas lo llevan a un extremo, llegando a tener un comportamiento conflictivo y ridículo. Y aunque tal vez la minoría de las Armies, porque no hay manera de saber cuántas, sean así, ellas son las que más ruido hacen y manchan la imagen que se tiene de ese fandom. Simplemente si no se tomaran las cosas tan a pecho y no se enojaran fácilmente, no sería tan divertido molestarlas. Y sí, ¿eh? ¡Vato Globito! La mayoría de las Armies no compran mercancía por pobres. ¡Vato Globito! Es importante respetar los gustos de los demás. Así que si a una persona le gusta BTS, no tiene nada de... ¿Sabías que le copiaron el ego a Freddie Mercury? ¡Y esos hijos de pe... Si quieres que tu comentario salga al inicio del próximo 3 minutos o menos, lo único que tienes que hacer es compartir este video en mi página de Facebook. Porque ahí también se va a subir. Compártelo y comenta qué opinas de 21pilots y sus fans. ¡En conclusión! En primera, termina la primaria. Segunda, chinos gay. Ellos pueden hacer que tu novia, si es que tienes, aunque lo dudo. Grite más duro siguiéndole en Instagram que tú en la cama. Y tercera, ¡son coreanos! ¡Súbales a madre! 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 ¡Suscríbete!